Hola hombre poderoso, mujer increíble, hoy te traigo otro mensaje de motivación y quiero que saques todo lo que contamina tu vida, todo lo que te hace daño, todo lo que te quita la paz, todo lo que te evita ser feliz. No dejes que otras personas contaminen tu mundo y te alejen de eso, de la paz, de la felicidad, de la alegría. Tú no viniste a este mundo para estar sufriendo y quizás caíste en una trampa, una trampa de amor. Pensaste que esa persona mejoraría tu mundo, te haría feliz y te ilusionaste. Pero cuando veas esa realidad, no sigas ahí. Saca toda esa basura de tu vida. Es tu mundo. Tú eliges qué personas habitan ahí. No dejes que esas personas tóxicas se incrusten en tu vida porque tú puedes sacarlas cuando tú quieras. Es tu mundo, es tu vida, te repito. Tú vales mucho y no puedes dejar que una persona que no vale la pena, una persona que te hace daño, siga ahí. Siga viviendo a tu lado, siga contaminando tu vida porque te está haciendo perder el tiempo. Tu vida es una sola y no puedes desperdiciarla al lado de alguien tóxico. Sí, esas personas que te celan, que te reclaman, que te engañan, que se creen tus dueños, que creen que pueden hacer lo que quieren contigo. Basura, sácala, bótala, aléjala de tu vida. Y alguien dirá las personas no son basuras. No, pero si alguien te hace daño es una basura en tu mundo y sácalo de tu vida. No dejes que eso contamine tu vida. O acaso tú dejas la basura en tu cocina durante dos meses, comienza a oler feo, comienza a podrirse las cosas. ¿Por qué dejar la basura dentro de tu casa? ¿Por qué dejar que una persona podrida que te está haciendo daño siga a tu lado? No hay una explicación para eso. No te dejes ganar con tu mente. Tú eres el dueño, la dueña de tu mundo. Y no dejes que ese mundo se contamine con personas que no valen la pena. Porque tú vales mucho y te lo voy a repetir cien veces. Tú vales mucho y no mereces tener una persona así en tu vida. Porque cuando te amas, entiendes que no necesitas de alguien para ser feliz. Que la persona que está a tu lado tiene que hacerte feliz, aportar, sumar de alguna forma. Y si no lo hace y es todo lo contrario, te hace daño, es tóxico. Te está contaminando y tienes que sacarle de tu vida ya, ya, ya. Y te vuelvo a repetir como en todos mis videos, tú mereces tener una persona que sume en tu vida, que te dé momentos de paz, de alegría, de amor. ¿Por qué? ¿Por qué tú vales mucho? Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.